En la primera clase vimos lo que fue este fragmento Ahora vamos a añadirle algo más a este fragmento Que sería el fragmento número 2 O como dice la clase número 2 Vamos a añadirle esto Vamos a ponerlo algo más emocionante con ritmo de salsa Y eso es lo que te voy a enseñar hoy La segunda parte para que la ligues las dos Y vaya avanzando Entonces sería la primera parte que vimos Entonces le vamos a añadir esto Le vamos a añadir esta parte Dos golpes en octava Y le responde como siempre Do y Mi Lo mismo en la mano izquierda Más despacio Entonces ya la primera clase y la de hoy Juntas serían así Más despacio Más despacio Sería Y como te dije la otra vez Si tienes ritmo de salsa En el piano O si quieres busca una base en Youtube Y descárgala Para que vayas practicando Entonces sería así La menor Y sol mayor La menor La menor Sol mayor Bueno no más despacio Te doy un consejo Trata de aprender Trata de aprender el ritmo en la mente Cacta siempre el ritmo en la mente No mire tanto lo que hacen los dedos Si te lo grabas en la mente La mente lo transportas a los dedos Y lo hace rapidísimo Siempre trata de solfear el ritmo Vamos a ponerlo más rápido ya Para que vean como suena Vamos a ponerlo así Esto se abre ya La menor La menor La menor La menor El ritmo en la mente y esto es ya la segunda clase vamos al otro aquí como si dijimos ahorita vimos la clase número uno que sería esto y la añadimos y esa fue la clase de hoy para la próxima veremos la clase número 3 nos vemos